Bueno, mire, este fin de año habrán familias que ya se están preparando para festejar, hacer la cena de Nochebuena, festejar la Navidad, prepararse para el Año Nuevo y enhorabuena, ojalá que la pasen sensacional entre familia, amigos, seres queridos, pero no es el caso de otras personas y otras familias. Hay familias de las personas desaparecidas que manifiestan el día de hoy, seguimos con sillas vacías en nuestras casas, no aparecen nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos, no hay datos, no hay información sobre los archivos, las carpetas de investigación que deben obrar en la fiscalía y pues este día el colectivo regresando a Casa Morelos se manifestó al respecto. Vamos a escucharlos. Bueno, pues somos del colectivo regresando a Casa Morelos y hoy nos reunimos aquí para recordarle a la sociedad y recordarle al gobierno que hay muchísimas personas que nos hacen falta, que tenemos sillas vacías en nuestra casa y hoy vamos a poner aquí unas esferas con el retrato de nuestra familia que al final es un poco de lo que nos fortalece para seguir adelante y seguir en esta lucha. No hay avances. No hay avances. ¿Y cuántas personas actualmente están desaparecidas? ¿En qué registro tiene que hay personas desaparecidas? ¿En Morelos? Ah, no, bueno, tiene todo el país. ¿Y en Morelos? En Morelos no sabe a decir que la cifra porque hay personas que por miedo no ponen denuncia. ¿Y cuál es el llamado a las autoridades a la sociedad en esta fecha? Pues el llamado es el que siempre lo hacemos y cada que estamos aquí presentes y cada que estamos en todos los lugares es el mismo, pero parece que hablamos a nadie porque no escuchan, porque no se dan cuenta que estamos acá las familias, que nos hace falta nuestro ser querido, que son personas que tienen derecho a estar aquí, que tienen derecho a seguir con su vida y que lamentablemente no están y las autoridades parece que no les importa. A ellos les importa pues irse a vacaciones, ir a disfrutar, porque han trabajado todo el año. ¿En este año incrementaron el número de desaparecidos? ¿Cuál es la diferencia de 2023 a 2024? Pues 2024 todavía no llegamos. Bueno, perdón, 2022-2023. Pues sí han sido desapareciendo más personas. ¿Tiene una cifra? No, la verdad no tengo la cifra. No hay una cifra, vaya la cifra. Sí hay un incremento. Pero sí hay un incremento de familias que buscan a personas que buscan. Sí, sí, porque lamentablemente el colectivo ha ido creciendo más por personas que se acercan porque ya no tienen la confianza de ir a la fiscalía, no poner una denuncia y se acercan a los colectivos, ya se habla, todos los colectivos que hay aquí en Morelos se acercan para que les demos el acompañamiento a poner sus denuncias. ¿Se han estancado los trabajos con este conflicto en la fiscalía? ¿Perdón? ¿Se han estancado los trabajos o siempre han estado igual con este conflicto en la fiscalía? Siempre han estado igual. Sí, siguen estancados, siguen igual. ¿La fiscalía y la comisión de búsqueda qué hacen o qué no están haciendo para localizar a sus familias? ¿La comisión de búsqueda? No, no, no. Desde el nivel federal, ahora que hay este conflicto también con las organizaciones que buscan a sus familiares desaparecidos, pues se va agudizando el tema de las desapariciones del registro y un registro nacional. Se supone que se está depurando de acuerdo a lo que ha dicho López Obrador y lo que acusan los familiares, los miembros de estas colectivas y colectivos, es que están rasurando el padrón de desaparecidos y eso sería bastante grave. Es algo que seguramente le va a detonar y se va a poner más pesado para el año que viene.